Hola chicos, buenos días. Hoy empezamos con nuestras clases virtuales 9 de junio del 2020. Chicos, para empezar vamos a cantar nuestra canción de siempre, la canción de bienvenida. A ver, 1, 2, 3. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Esta clase va a comenzar. Muy bien chicos, ahora vamos a empezar nuestra clase de hoy. Chicos, pero les cuento. Yo he traído una caja con muchas cosas y yo quiero que ustedes me ayuden con qué cosas ustedes pueden usar y qué cosas no pueden usar, ¿sí? Miren, acá tengo nuestra cajita tapada, ahorita lo destapo y voy a sacar uno por uno las cosas y quiero que me ayuden a elegir con cuál cosa ustedes pueden utilizar, ¿sí? Y qué cosas no pueden utilizar, ¿sí? A ver, vamos a ver. Acá lo sacamos, muy bien. Lo ponemos por acá. Y miren chicos, lo primero que encuentro es un globo, ¿no? Es un globo color rojo, ¿sí chicos? ¿Con esto ustedes pueden jugar? Sí, claro que sí, ustedes sí pueden jugar con esto. Muy bien, lo vamos a poner a un ladito, ¿ya? Y después, miren lo que tengo acá, chicos. Miren lo que estaba en la caja. Les pregunto, ¿ustedes podrán jugar con la tijera? Porque esta tijera es bien grande. No, no chicos, ¿por qué? Porque ustedes son pequeños y están creciendo. Ustedes necesitan una tijera más pequeña para que pueda entrar su manito. Y aparte esto, se puede lastimar, ¿no? Muy bien. Entonces lo vamos a poner a un lado. No podemos jugar con las tijeras. Muy bien. A ver, acá que tengo, miren. Es una pandereta. ¿Pueden jugar con la pandereta? Sí. Podemos hacer música para cantar nuestras canciones, ¿no chicos? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? Chicos, miren lo que tengo acá. Es una botella, ¿no? Es una botella de color blanco. ¿Ustedes podrán jugar con esta botella? No, chicos. Esta botella la encontramos normalmente donde están las cosas de limpieza, de aseo, ¿no? Y mamá la utiliza para desinfectar. Esta es lejía. ¿Ustedes podrán jugar con la lejía? No, ustedes no pueden tocar esto. Esto solamente utiliza la mamá cuando hace la limpieza. Cuando ustedes ya crezcan y sean más grandecitos y aprendan a hacer sus cositas, van a aprender a utilizar las cosas debidamente, ¿sí? A ver, seguimos buscando, viendo las cosas. Entonces, ya tenemos dos objetos que no pueden ustedes utilizar porque se pueden lastimar, ¿no? A ver, ¿qué más tengo acá? Chicos, miren esto. ¿Ustedes podrán jugar con esto? ¿Podrán utilizarlo para algo? No, es una cuchilla, ¿no? Esto lo utilizamos los grandes cuando queremos cortar cosas que son un poco difíciles. Entonces, esto te ayuda a cortar, pero ustedes todavía no pueden cogerlo. ¿Por qué? Porque se pueden lastimarnos, chicos. Muy bien. Vamos a ponerlo a un lado. Seguimos encontrando más objetos. Miren, chicos, ¿quién vino a visitarnos? ¿El pollito? ¡Lito! ¡Hola, pollito! ¿Qué hacías en la caja? Chicos, miren, acá está el pollito. ¿Podemos jugar con pollito, Lito? Sí, ¿no? Este pollito es bien travieso. Entonces, sí podemos jugar porque es un peluchito, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerlo al otro lado donde ponemos los objetos que sí podemos jugar y acá están los objetos que no podemos jugar. Muy bien. A ver, ¿qué más hay acá? ¿Qué más? Chicos, miren lo que encontré. Es un colet, ¿no? Esto es para ponernos en nuestra cabecita. Más que todas las niñas, claro. Entonces, sí podemos utilizar, ¿no? Entonces, no nos lastima. Podemos utilizarlo para agarrar nuestro cabello o también para ponernos en nuestra manito, ¿no? ¿Se acuerdan que nos pusimos el color rojito acá para diferenciar nuestro lado derecho? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más habrá acá? ¿Qué más? Chicos, miren lo que encontré acá. ¿Qué es esto? Es un pósturo. Muy bien. ¿Ustedes podrán jugar? ¿Podrán utilizar esto? No. ¿Por qué? Porque es un objeto que se puede, les puede lastimar, ¿no? Claro, a simple vista parece una cajita simple, pero no. Cuando agarramos los palitos y lo hacemos contacto con la caba, prende fuego. Entonces, se pueden quemar, ¿no? Entonces, no. Esto solamente lo mambo utiliza cuando va a preparar los alimentos. Como ya les dije, ustedes cuando vayan, van creciendo y ya van a empezar a utilizar todas estas cosas. Pero adecuadamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ponemos a este lado, al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo para poner los objetos que no pueden utilizar. A ver, ¿qué más encontraré acá? Mmm. Chicos, miren lo que encontré. Es un... Es un libro. El libro del principito. Es una obra bien bonita, chicos. ¿Podrán utilizar ustedes esto? Bueno, sí, cuando ya empiecen a leer o pueden ver, tiene imágenes, pueden ver las imágenes, los dibujos, ¿no? Entonces, eso nos va a lastimar si pueden verlo, chicos. Entonces, lo ponemos a este lado. A los objetos que sí pueden utilizar. A ver, ¿qué más hay acá? ¡Ah! Chicos, miren lo que encontré. Está miedito, ¿no? Es un... Cuchillo. ¿Podrán ustedes utilizar el cuchillo para jugar o para hacer algo? Todavía no, porque están pequeños. Están en crecimiento. Entonces, ¿quién utiliza el cuchillo? La mamá cuando prepara los alimentos, ¿no? Mayormente este objeto, ¿dónde lo encontramos? En la... ¿En dónde? En la cocina. Muy bien, en la cocina. Entonces, a un lado este objeto que no podemos tenerlo acá. A ver, ¿qué más tengo acá? ¡Ah! Chicos, miren lo que encontré acá. ¡Qué rico! Es una galleta. Este es esto. Sí, pueden utilizar. Sí, lo pueden comer, ¿no? Cuando les da hambre. Efecta una galleta. ¡Qué rico! Esto lo ponemos en los objetos que sí pueden utilizarlo. Y por último, miren lo que encontré acá, chicos. Es una... plancha. Cuando está así... Bueno, no, no es para jugar, ¿no? Es para planchar la ropita, ¿no? Pero, acuérdense que esto va en un lugar donde se llama enchufe. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Esto tenemos en las paredes. Voy a poner nuestro enchufe. Pero ustedes, cuando ven esto, no pueden meter el dedo, tocarlo o meter cosas. ¿Por qué? Porque pasa electricidad. Entonces, es una parte de la casa donde les puede causar este daño si juegan y hay, ¿no? Entonces, ustedes no pueden manipular estas cosas. Entonces, es un objeto que no se puede utilizar. Igual la plancha porque también si se les cae en el piecito se puede lastimar o este es fierro se puede lastimarlo. Bueno, chicos, muy bien. Ahora lo ponemos acá. Entonces, hemos encontrado objetos que no pueden utilizar. ¿Y cómo lo llamaremos estos objetos, chicos? A ver, ¿quién me dice cómo serán estos objetos? ¿Podrán jugar con estos objetos? No. ¿Podrán utilizarlo para algo? No. La tijera pueden utilizar, pero tiene que ser uno especial, chiquito para ustedes. Ustedes en casa, yo sé que tienen su tijerita especial, pero siempre con cuidado, con la ayuda de mamá, la supervisión de mamá, de papá, lo utilizan ustedes, ¿no? Porque también se pueden cortar el dedito, se pueden lastimar de alguna forma. Por eso siempre tienen que estar supervisando a la mamá cuando utilizan su tijerita, ¿no? Pero esta tijera grande no pueden utilizar. Entonces, chicos, ¿cómo lo llamaremos estos objetos? A ver, ¿cómo lo llamaremos? A ver, ¿son objetos para jugar? No. ¿Podemos utilizar los niños? No. Entonces, son objetos peligrosos porque dan peligro a los pequeños, ¿no, chicos? Entonces, estas cosas mamá debe guardarlos en un lugar donde los niños no lo puedan tocar. Porque a veces los niños son tan curiosos, pero tan curiosos que cuando quieren jugar ven cualquier cosa que les llaman y piensan que pueden utilizar. Como por ejemplo, acá tengo, ahorita les voy a enseñar. Hay una, tengo una niña. Acá está. Por ejemplo, acá hay una niña. Vamos a ponerle Lisa. Lisa tenía mucha hambre. Mamá había salido. Tenía hambre y quería comer algo. Entonces, ¿qué hizo Lisa? Se fue a la cocina, encontró un rico pan y quería echarle algo en el pan para comerlo. Entonces, ¿qué hizo Lisa? Como estaba en la cocina, buscó algo para abrir. Entonces, buscó un cuchillo. Y miren acá. Entonces, te empezó a abrir. Miren, miren, ves. Empezó a abrir su pan. ¿Ves? Pero, ¿qué pasó? Como todavía estaba pequeña y ella estaba agarrando así el cuchillo, el cuchillo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se cortó la manito. ¿Ya ves? Claro, fue un pequeño corte, pero igual. Le dolió, se puso a llorar y le salió un poco de sangre. Luego vino la mamá y le curó. Por eso, chicos, ustedes, cualquier cosa no pueden tocar. Los objetos peligrosos no se tocan. Siempre hay que preguntar a mamá. Siempre se pregunta, mamá, ¿puedo utilizar? Mamá, quiero esto. Y la mamá te ayuda o te enseña a utilizarlo, pero en su debido momento. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día en la clase es sobre los... A ver, vamos a ponernos tu nombre acá. Sobre los objetos peligrosos. A ver, muy bien. En estos objetos peligrosos, acá tengo varias figuras. Vamos a pegarlo, ¿ya? Tenemos al cuchillo. Qué miedo, este cuchillo está muy grande, ¿no, chicos? También tenemos, a ver, a la tijera. Que no podemos utilizar. A ver, también hay que tener cuidado cuando entramos... Chicos, les cuento. Cuando entramos a la cocina. Normalmente, a veces, uno tiene hambre y quiere comer y quiere tomar algo. Entonces, hay que tener cuidado con las ollas o tetera. Con la cocina, cuando hay cosas en la cocina, hay que tener mucho cuidado. No acercarse porque puede estar caliente y nos podemos accidentarnos, chicos. Con el fuego. Acá tenemos más, miren, miren, chicos. A ver, ¿qué más hay acá? Chicos, miren, esta herramienta, normalmente, algunos tienen en casa... Este... Normalmente utiliza el papel. Se llama martillo, ¿no? Tampoco nos pueden utilizar porque este es un acero que pesa y se puede lastimar. A ver, ¿qué más tendré acá? A ver, miren, acá tengo otro. El cerrucho. Es como un cuchillo acá filudo. Que también es una herramienta que normalmente papá utiliza, mayormente, para hacer algunos trabajos. Y hay que tener cuidado. Si vemos este objeto, no tocarlo, mirarlo y preguntarlo a papá, ¿qué hace con eso? ¿Para qué lo utiliza? Y poco a poco, como ya les dije, ustedes cuando van creciendo, van a utilizarlo en su debido momento. Claro, si tienen la necesidad. Y por si ahí, por ahí ven una olla también que está caliente, no tocarlo. ¿Por qué? Porque puede estar... Les puede quemar si está caliente, ¿no? Pero si está frío, claro, no, pero siempre con cuidado. Y también acá tengo otro. Chicos, esto. Es una aguja. No sé si verán. Le he puesto una figura de una aguja, no la he traído. Pero que es una aguja para que ustedes puedan diferenciar. Que también hay que tener mucho cuidado. Si encuentran una aguja, le dicen a la mamá, mamá, mira que hay una aguja para que lo guarden en su lugar. Un lugar donde deben estar las cosas, cada cosa en su lugar, ¿no, chicos? Y vamos a poner acá. También es un objeto peligroso que hay que tener mucho cuidado. Y así también como hemos visto, el fósforo, el enchufe, los tomacorrientes. Más que eso, hay que tener cuidado. Acá lo vamos a colocar. A ver, a ver. Chicos, mira cuántos objetos peligrosos hemos encontrado. ¡Guau! Y siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora vamos a poner, a ver, una canción. Vamos a ponerla por acá, estas cosas. Una canción para que ustedes escuchen. Y aprendamos que hay que tener mucho cuidado con los objetos peligrosos. O sea, le vamos a poner acá a Lisa, que estaba queriendo cortar su pan. Y acá cuando se accidentó. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas, ¿ya? Yo no quiero que les pase nada a ustedes porque ustedes son chicos inteligentes. Lo que van a hacer siempre es preguntar a papá o mamá a pedir ayuda, ¿no? Cuando necesitan algo. A ver, vamos a poner la canción. Uno, dos y tres. ¡Uuuh! ¡Escuchen! No toques la tetera, no la toques, no la toques. No toques la tetera, no la toques, no la toques. No toques la tetera, no toques la tetera, no la toques. No toques la olla, no la toques, no la toques. No toques la olla, no la toques. No toques la olla, no la toques. Timmy, no debes jugar en la cocina. Estar solo en la cocina es peligroso para los niños. Muy bien. Ahora, ¿qué dice mamá? Ten cuidado en la cocina siempre. Ten cuidado. Ten cuidado en la cocina siempre. Ten cuidado. Ten cuidado en la cocina, ten cuidado en la cocina, ten cuidado en la cocina siempre. Ten cuidado. Muy bien, chicos. Entonces, realmente en la cocina encontramos objetos que nos puedan lastimar. A veces por la necesidad, entramos porque a veces queremos comer, tenemos hambre, se nos antoja. Por eso hay que pedirle a mamá que nos, o sea, que si tienen hambre, mamá, tengo hambre y también ustedes pueden ayudar a la mamá, ¿sí? Pero siempre con mamá, solo no, ¿sí? Entonces, chicos, ahora vamos a pasar hacia nuestra hojita de aplicación. Vamos a bajar acá la tetera, vamos a poner a un lado este cuchillo que me da miedo a mí también. Me da mucho miedito. Ya, muy bien. Y estas cositas por acá. Las cosas buenas lo deja ahí en la mesa. A ver, me esperamos un ratito y nos acomodamos. Bueno, chicos, miren, acá tenemos la hojita de aplicación donde ustedes tienen que marcar con una X. Marcar con una X todos los objetos, a ver, dice, marcar con una X todos los objetos que te pueden hacer daño. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí en la pizarra, ya le he puesto todas las cosas, pero, este, acá hay más cosas. Acá hay, este, hay cosas que no están acá, pero ustedes lo van a hacer de acuerdo como está acá. Es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, y como acá no puedo marcar lo X, yo lo voy a encerrar en círculo, ustedes lo marcan X, ¿ya? Mira, dicen, a ver, vamos a encontrar los objetos peligrosos. Acá, este es un caramelo, ¿será un objeto peligroso? No, es algo rico, ¿no? No, entonces ahí lo dejamos. A ver, a ver, a ver, sigamos buscando. Acá, este es una fresa, ¿será un objeto peligroso? No, mis, ¿qué? Es una fruta, claro, es una fruta. Este es un dulce, este es una fruta. A ver, sigamos buscando. Chicos, acá, ¿qué encontramos? Un fósforo, ¿no? Deja, mira, así se prende, ¿será un objeto peligroso? Sí, entonces lo vamos a encerrar en un círculo, ahí está. Sigamos buscando, a ver, acá encontré un globo. ¿Qué color es? ¿Color? Amarillo, muy bien. ¿Será un objeto peligroso? No, porque con el globo podemos jugar, así como este globo de corazón que tengo, ¿no? Podemos jugar con nuestras manitos, con nuestros piecitos, muy bien. Entonces, no lo pongo en un círculo. En la que es un paraguas, utilizamos cuando lluvia, pero cuando llueve, ¿no? Más utilizamos acá en Lima, cuando hace calor, porque quema mucho el sol, ¿no? Entonces, ¿será un objeto peligroso? No, porque está bien guardado. En cambio, este de acá, ¿será un objeto peligroso? Es un cuchillo. Sí, ¿no, chicos? Entonces, lo vamos a encerrar en un círculo. Y el último que está acá es la aguja. ¿Será un objeto peligroso? Sí, entonces lo encerramos. Muy bien. Acá yo lo he encerrado. En cambio, ustedes, en su hojita, lo que van a hacer es diferenciar cuál es un objeto peligroso y cuál no. Como acá está la fresa. Ustedes la fresa ya lo conocen. Es una fruta que es deliciosa. Entonces, no es un objeto peligroso. Pero después de acá están los fósforos. Entonces, sí, es un objeto peligroso, ¿no, chicos? Entonces, lo vamos a marcar X. De esta forma lo van a marcar ustedes, ¿sí? Y de la misma manera van viendo cuál es peligroso y cuál no es peligroso. A ver, continuemos. ¿Esto será peligroso? Hay fuego. El fuego sí es peligroso, chicos. No se juega con el fuego. Entonces, le damos una X. El que sigue es un globo que ya hemos visto. Entonces, eso no es un objeto peligroso. Bajamos, bajamos. Y de acá es un cuchillo. ¿Es un objeto peligroso? Sí. Entonces, le marcamos X. Y el último, de acá, es un rico caramelo, ¿no? Entonces, eso no, chicos. Estos son, estos son hojitos para los niños de tres años. Si desean, lo pueden colorear para que se vea bonito su hojita. Pero, para los de cuatro, lo que sí van a hacer ellos, sí o sí, colorear. Van a colorear los objetos y sustancias con los que no debes jugar. Hace un rato yo les he mostrado una botella que ahí está en el Gía. Eso, más que objeto, es una sustancia porque adentro hay un contenido. Y eso, ese contenido es muy peligroso para los niños. Entonces, se utiliza, se utiliza para hacer la limpieza, para desinfectar. Pero no para jugar y menos para beberlo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer acá es colorear. Vamos coloreando. Por ejemplo, acá tenemos a la aguja. Eso sí es un objeto peligroso. Entonces, lo van coloreando. Igualmente, el que sigue es un cuchillo, ¿no? Entonces, sí hay que colorear porque es un objeto peligroso para reconocerlo. Chicos, acá hay un arma. Es una pistola. ¿Quiénes utilizan la pistola? Los policías tienen su arma para defenderse de los ladrones. Pero no siempre se utiliza, ¿no? Pero sí es peligroso y un niño no lo puede tener. En la casa nadie lo tiene. Entonces, lo coloreamos porque sí es un objeto peligroso. Y el de acá, ¿qué sigue? El de abajo acá. Es una botea, como hace ratos hemos visto. Mira, todavía tiene una calaverita. Dice que no. Entonces, o sea, es como la muerte. Por eso, no se puede estar jugando con estas cosas. Esta es una sustancia peligrosa. Entonces, lo coloreamos para que ustedes lo puedan distinguir, ¿sí? Ustedes lo colorean con el color que prefieran para que se vea bien bonito su cuaderno. Ustedes lo hacen bien, chicos. Yo sé. Ahí está. Adriano, que le gusta colorear demasiado. Mackenzie y Mateo, ¿no? Ahí están los tres de cuatro años. Y lo van coloreando así. Después seguimos, seguimos. Este es un osito de peluche. ¿Se ve un objeto peligroso? No, lo dejamos así nomás. Esto les mostré hace un rato. ¿Puede ser un objeto peligroso? Sí, porque digamos que mamá está planchando y se va un rato y tú te acercas, lo tocas. Uf, nos quemamos. Entonces, es un objeto peligroso y no se puede estar jugando. Lo vamos a pintar. Y lo último de acá, que es el fósforo cuando está prendido. ¿Podemos jugar con eso? No, no podemos utilizar los niños. Entonces, es un objeto peligroso. Sí, chicos, hay que tener mucho cuidado con las cosas. No se puede jugar así nomás con cualquier cosa. Por eso hay que preguntar a mamá, papá. Mamá, ¿puedo tocar esto? No. No, entonces, si no está en tu cuarto, no está con tus juguetes, es porque esas cosas son para que los adultos lo utilicen. De esta forma van a pintar. Este es de cuatro. Ya saben. Mateo, Mateo coloreas. Adrianito, a ti que te encanta colorear, también lo coloreas bien. Y Mackenzie. Y estos van a ser los niños de tres años, que es Valentina, mi preciosa Valentina. Y igual Yanis. La linda Yanis. ¿Depues quién más están? Gael y Alessandro, mis campeones, ¿sí? Ahora, vamos a recordar las vocales, ¿sí, chicos? Ahora sí, chicos. Vamos a recordar las vocales. Siempre vamos a estar recordando, recordando hasta que lo reconozcan. Muy bien. Y los niños de cuatro años ya tienen que estar ya más o menos escribiéndolos, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama esto? Es la A. Muy bien. La A. Ahí está la A de Alan. Después seguimos con la E. A ver, ¿cómo decía cuando decía yo? Ya sé decir la A. A, 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 A. Muy bien. Después sigue la E de Erizo. Yo ya sé decir la E, 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 E. Después seguimos con la I, la I. Siempre pasen su dedito para que se acuerden todos, chicos. La I de I, Má. Yo ya sé decir la I, 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 I. Muy bien. Después continuamos con la O de Oveja. Acá está la Oveja. Yo ya sé decir la O, 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 O. Muy bien. Y la última es la U. Muy bien. La U de Uva. He puesto un dibujo de cada uno para que tenga el sonido inicial de cada vocal, ¿sí? La U, yo ya sé decir la U, 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 U. ¿Por qué me enseñaste tú? U, 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 U. Muy bien, chicos. En su cuadernito de comunicación están a los de tres años y de cuatro a todos los niños. Estas hojitas. Lo que tienen que hacer es reconocer el sonido inicial de cada figura. No, en la cama. Esto primero. Por ejemplo, esta es la U. Es una U. Muy bien. Entonces, buscar. ¿Con qué vocal empieza con la U? Entonces, solamente tienen que colorear su vocal inicial. De esta forma. Igual. La caja es una Oveja. Muy bien. Empieza con la O. Van buscando acá. ¿Cuál es la O? Acá está la O. Y coloreamos, chicos. Esa es la forma que van haciendo, ¿sí? Esa es que ustedes ya saben porque son muy, muy inteligentes, mis niños. Este es un Indio, chicos. Este es un Indio. ¿Y con qué vocal inicia la palabra Indio? ¿Con la I? I. Muy bien. Y buscamos la I. Acá está la I. Lo coloreamos. Eso es lo que tienen que hacer. Fácil, ¿no, chicos? Y esta es una escalera. Muy bien. Empieza con la... Inicia con la vocal. Y buscamos la E. Mira, son cinco vocales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y dónde está la E? Acá está. Y lo coloreamos. Esa es la forma que tienen que hacer. Y en la otra hojita, lo que van a hacer es, dice, pintar todas las vocales que corresponde a cada imagen. Este es un oso. Con la ayuda de mamá, mamá lo puede escribir a un costado. Por ejemplo, así, como el de acá, yo lo voy a escribir. Y mamá le ayuda de esa forma. Escribe a un costado. Y se fija qué vocales va. Al inicio está la O, pero también hay otra O. Entonces, ¿qué vocales vamos a pintar solamente la O? Porque repite dos veces, ¿no? Muy bien, la O. Pero el otro, ¿qué será? Es un... Es un gato. También lo puede ser gatito o gato. Vamos a ponerle gato. ¿Cómo es el gato? ¡Miau! ¿No? El gato. Muy bien. Vamos a escribir. Mamá escribe a un lado. Mamá, ¿cómo se escribe el gato? Ahí está. Mamá le escribe. Y vamos a fijarnos qué vocales está en la palabra gato. Encontramos la vocal A. ¿Dónde está la G con la A? G-A-A. Y la O. ¿Dónde está con la T? T-O-O. Entonces, la A y la O. Y buscamos. ¿Dónde está la A? Coloreamos la A. ¿Dónde está? Cuando dice G-A. Y la O de T-O. Ahí está. G-A-T-O. Muy bien. Ahí están las vocales. Y de la misma forma vamos a hacer los siguientes mamitas. Ustedes tienen que ayudar a los niños. Y que se fije qué vocales se encuentran. Por ejemplo, acá la. La vocal A. La PIS. Y la I. Y entonces son dos vocales. La A y la I. Y de la misma forma hacen las siguientes figuras. Que encontramos. Y la mamita ayuda a poner el nombre. Y el niño observa qué vocales va. Y va coloreando. ¿Sí? Y esto de acá es para los niños de cuatro años. Para ti, Mateo, Mackenzie y Adriano. Ustedes que ya saben. Reconocen muy bien a la profesión de las vocales. Lo que tienen que hacer es escribirlo. Yo sé que todavía están en su manito más o menos. Pero con la ayuda de mamita lo pueden realizar. Por ejemplo, acá lo que tienen que hacer es completar. Este es un oso. ¿Y con qué vocal empieza con la O? Entonces, para que te acuerdes, puedes escribir en tu fuentecito de arena. O de lo que tenemos de arroz o sémola. O también buscas tu vocal grande si estuvieses. Y escríbelo con tu dedito para que te acuerdes. Y luego agarras un lápiz o un frumón o un lápiz más que todo. Y escribes acá la vocal. O en todo caso, mamita le puede ayudar. Y de la misma forma van fijándose cómo se llama cada figura. Y con qué vocal empieza. Y lo van escribiendo. ¿Sí? Y de la misma forma, esa es la siguiente página. Este es un 1. No, inicia con la U. Entonces, se escribe. Para que el niño se dé cuenta, también lo pueden escribir. Por ejemplo, de esta forma. Y lo puede copiar. Entonces, va dándose cuenta que así se escribe la U. Y cómo debe escribirlo, ¿no? Igual acá. Elefante. Pero si el niño lo puede escribir como Mackenzie, Mateo, Adriano, normal. Pero si no, mamá le puede estar ayudando hasta que se va acostumbrando. Elefante. Inicia con la E. Entonces, acá aquí tiene que escribir la vocal. E. Así. De la misma forma va haciendo las siguientes figuras. ¿Sí? Muy bien, chicos. Terminamos nuestra clase. Los veo mañana. Los quiero. Los extraño. Pero nos vemos mañana en el día siguiente en la clase virtual. ¿Sí, chicos? Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao.